Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de The Games Room De nuevo con Mario y Luigi, Paper Jam Bros Estoy aquí con Paper Johnny ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Estoy un poco afónico, así que no voy a hablar mucho ¿Estás afónico? ¿Estás resfriado? Sí, los muñecos de papel también los resfriamos Sobre todo cuando hace tanto frío Mmm... Vale... Pues nada... Pues por si acaso no me lo pees No vaya a ser que... Yo qué sé... Coja la gripe papelina ¡Qué miedo! ¿Te estás riendo de mí? Un poquito sí, no te voy a engañar Bueno chicas, estamos aquí de nuevo con Mario y Luigi, Paper Jam Bros Estuvimos en el anterior video aquí Consiguiendo... Bueno, consiguiendo Haciendo los encarguitos que nos pidió Floruga Que si le dábamos un melón Que si le dábamos vallas Que si le dábamos un montón de mierdas Que al final lo único que hemos conseguido Para abrir este bloqueo Que tenían puestos las fuerzas de Bowser Así que vamos a continuar Os tengo que avisar que he estado entrenando un poco Con todos los monstruitos que fui dejando ¿Vale? Porque me decís que... Que es bueno que entrene Que intente subir el máximo nivel posible ¿Cómo me brillan las gafas con la pantalla del ordenador? Es muy ridículo Es absurdísimo Así que vamos a continuar Estoy a un nivel de... Estoy a nivel 18 con los tres Y creo que me falta un nivel solo para subir de rango Así que a ver si hay un poco de suerte Subimos hoy de rango Y tenemos alguna mejora esta De momento vamos a pasar el umbral este Que... Que mola Que mola la idea Mola la idea Por cierto Mola un montón el ataque de la... De las... Uy, que no te pirañas Mola un montón el ataque de las... Lo diré De la bomba con Mario Luigi Me han dado con la bola de fuego Mientras estaba intentando correr Uy Cuidadito Cuidadito Bueno, tengo aquí experiencia saco Pues mira, ya que tenemos experiencia saco Vamos a darle caña, ¿no? A ver Esto es 25 experiencias tras el combate Pues hala Adjudicado Y creo que también tengo el de 50% de experiencia Que eso ya sí que lo... Lo parte... Lo parte Chachipistachi 50 y guau 50 y 25 Empucao Vamos, dale caña Vamos a darle caña con Mario A ver... A ver qué tal se nos da No sé... No sé cómo funciona la planta piraña Así que... Vamos ahí con cuidadito De momento vamos a matar a los... Saigais A los Lanzguis No los Saigais, sino Lanzguis Como diciendo... Que te cagas, chaval Lanzgui de papel Vamos, adelante Mario Mmm... Toma ya ¿Por qué miro para la de ese? Si quiero mirar a la pantalla Seis muy pollón Vamos, muy bien, muy bien A ver, eh... Vamos a darle con el martillo a los tres A ver cómo funciona el rollo este Vamos... Ahí está Toma ya Excelente Muy bien Conseguimos un montón de... Hacerle un montón de daño A ver Eh, eh, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos Paper ¡Vuela, vuela! Bien Toma ya, chaval Toma ya, chaval Como esquivado A ver Eh, 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 eh Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago... ¿Qué ha pasado ahí? No sabía que hacía esto Tú, ¿qué le ha pasado a Mario? ¿Qué le ha pasado a Mario? Toma, le vi ¿Por qué? ¿Por qué se le ha quemado el culo? Vale Eh... Pues nada Pues muy bien Pues no sé qué hay que hacer ahora Vale, a ver Vamos a seguir dándole... Dándole candela Esta vez a... A ver si nos quitamos uno de los aigáis Ahí Toma ya Toma Le he dejado a nada, chaval Le he dejado a nada Bien, a ver Eh... Doy por hecho que el saigai Que le queda solo una copia Está a punto de morir Así que voy a utilizar el ataque de... De la experiencia doble Para... Por eliminar a... Al enemigo Con este ataque Así pues Con un poco de suerte Ganamos aún más experiencia Que es lo que queremos Subir de nivel cuanto antes Vamos a darle caña Vamos a darle caña A ver... Vamos... Tienes que matarlos ahora Bien ¡Toda! No, no se ha muerto Me cago en Dios Vaya, pensaba que morirían Con este ataque Ey, tú, 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 tú Mario... Mario no me mola eso, eh Mario no me mola Lo que está pasando O sea, no puedo... No... Le quito un montón... Me quita un montón de vida Me quita un montón de vida Eh... Tranquilo Vamos... No, tío Oh... Mario otra vez muerto Y ahora se ha muerto Y ahora se quema a Luigi Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Toda! ¡Uli, chaval! Le ha reventado con su propia lanza Vale, tío Es la primera vez que me queman Eso no me mola Vale, vamos a ver... Vamos a ver si tengo algún objeto Que me cure A ver... Todos los miembros recuperan vida Y hierbas antídoto Estados como frito Arrugado y caída Voy a dar por hecho Que frito Es lo que está pasando en el culo, Luigi ¡Vamos! ¡Ole, tío! Bien, 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 bien Se me refresca el culo ¡Perfecto! A ver... Va por... Va por paper Vamos, bien ¡Toma ya! ¡Toma ya, chaval! ¡Pleno! Muy bueno A ver... Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¡Ah, no, tío! No, tío O sea, las plantas pirañas Hasta que no sepan cómo funcionan Vale, ya me he quedado más o menos Con cómo... Con cómo atacan dos de ellas Vale, vamos a revivir a Mario Revívete, Mario Champi vida extra Ahí Dale, caña Toma Comete Comete Es guay porque se lo comen de verdad Yo pensaba que simplemente lo cogían Y le daba poderes mágicos Pero no Se lo comen de verdad Es genial Vale, vamos a darle con el martillo No le he hecho... Apenas le he hecho daño a la... A la planta ¡Toma ya! ¡Oh! De buena Cincuenta Bien ¡Toma ya! Conseguimos un montón de experiencia Muy bien Y... Y seguimos por adelante Me ha costado este combate O sea, no esperaba que las plantas pirañas Me costas en tanto Vamos a ver... Vamos a ver A ver si las demás no son tan difíciles Vamos a ir aquí a todas las monedas Me encanta hacer esto Es guay Es súper chulo Vale, creo que tengo que ir para arriba Pero vamos a ver... Vamos a explorar un poquito Explorar un poquito así El resto de zonas Aquí creo que ya estuve ¿No? Eh, tú, 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 un ninja de estos Ah, no, ah, pero este es otro lado O sea, qué guapo O sea, es... Es donde ya estuve Pero por otro lado Qué guapo Vale, muy bien Vamos a matar a estos Vamos a eliminarlos a estos Titi-ti-ti-tin Como mola matarlos a todos Pa-pa-pa-pa Vamos, dale caña ¡Toma ya! 67 y fuera Muy bien, a ver ahora Paper Paper Mario Es el puto amo Pa-pa-pa-pa-pa-pa Ahí está Perfecto Muy bien De dos ataques Se ha eliminado a uno Muy bien Ahora ataca a Luigi Dale caña con el martillo Ah... Ahí está ¡Toma ya! ¡Toma ya, chaval! Tres ataques de martillo Y encima le arrugo Genial Pues si le arrugo Pues... Con último martillazo de Mario ¡Ah, toma por saco! ¡Ja, ja, ja! Muy bien Conseguimos un montón de monedas Últimamente estoy consiguiendo un montón de monedas Y eso mola un montón Pues te dices ¡Wow! Pues como... Como de puto amo Por la vida, ¿no? Está... Está dándolo todo Vale, a ver que yo estaba consiguiendo aquí monedicas de estas ricas ¡Uy! Ahí se puede meter paper Pues dale caña Dale caña a paper ¿Y esto? ¿Esto qué? ¡Oh! Monedas, monedas ¡Wow! ¡Me voy a hacer de oro! ¡Dios puto amo! Venga, bien, bien, bien Ya está Seguro que aquí te puedes meter de alguna manera Pero todavía no lo sé Así que como todavía no lo sé Pues vamos a... Vamos a probar por otro lado ¡Oh! Super jarabe Dos pedazos de super jarabes Super jarabe que te cura la super... El super catarro ¡Vamos! ¡A darle caña! ¡A darle caña! ¡Oh, pía de ese chiste malo! Por favor ¡Ja, ja, ja! Super catarro Super catarro con super estornudos ¡Ay! ¡Ay! No quería... No quería pisar a la planta piraña ¡Ja, ja, ja! Bueno, oye Vamos a luchar contra ellas Total, tengo que aprender cómo se matan ¿No creéis? ¡Vamos! ¡Dale caña! ¡Y! ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Zasca! Ahí lo tienes Muy bien, muy bien Venga Si me toco con el martillo me parece más fácil Y más divertido Y más divertido Pero no sé si realmente estaría bien A lo mejor es mejor ir... Ir... ¿Cómo se dice? Ir... ¡Ay, no! Fallé Es ir variando, ¿no? Para... Porque a lo mejor hay personajes a los que les hace más daño el martillo Y otros personajes en cambio les hace más daño el salto No lo sé ¡Ay! ¡Qué hipollón soy! ¡Qué hipollón! A ver... ¡Eh! ¡Toma ya! ¡Chaval! ¡Cómo he esquivado ahí, eh! ¿Qué te parece? Estoy... Estáis flipando, eh Estáis flipando Cómo he esquivado ahí ¡Toma ya! ¡Una fuera! ¡Bien! ¡Perfecto! Vamos a darle con el martillo Todas a... Todas a esa planta piraña Y... ¡Toma ya! ¡Joder! ¡50! ¡Chaval! Es un montón de daño ¡Bien! ¡Venga el Vigi! ¡El Vigi es el más débil! ¡Eso lo hace 35! ¡Pobre el Vigi! ¡Vamos! Subimos de nivel Estamos ahí Estamos ahí Poco a poco Poco a poco vamos dándolo todo A ver... ¡Oh! Aquí es todo Esto hay que cogerlo Seguro que es algo que lo parte ¡Toma! ¡Monedacas! 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 Vamos a intentar evitar a los enemigos ahora mismo ¡Eh! ¿Amigos? ¿Qué pasa? ¿Dónde hay amigos? ¿Dónde? ¡Por aquí! ¡Otra vez! ¿Qué tripa se está roto ahora, Floruga? ¡Mirad esto! Esta vez característica es más grande que la de antes ¡Floruga no puede pasar por aquí! Mientras no me digas que tengo que buscar otro melón ¡Vamos bien! ¡Vamos a ver! Vamos a romper esto Esto está fin, fin, pam ¡Ah! ¡Toma por culo! Vale Veo ahí las bombas Así que no creo que sea muy complicado Es más Desde aquí se cogen Vale A lo mejor hay que hacer un poco el... El... El truco ¿No? Me imagino ¡Eh! Tranquilo A ver, con esto Ahí ¡Vamos! ¡Hipia la bomba! Y nos la llevamos ¡Ole! A ver, se lanza con el Y Que no se me olvide A ver Si la lanza así Explota Toma por culo Vale Eh... Vale Pero aquí me caigo Mmm Vale Pero no voy a poder ¿No? ¿O sí? No sé Va a ser un poco... Va a ser un poco Chachi... Chachi chunguera ¿No? Chachi chunguera A ver Cojo esas monedas con el... No sé si coger esas monedas con el truquito este ¿No? Vale ¡Yujul! No, no las cojo Vale, perfecto Eh... Vamos a explorar un poquito A ver que nos encontramos Eh... Tranquilos Que os veo... Que os veo muy nerviosos Vale Vale, estas seguro que si las cojo Bien Estas... Estas si las cojo Ya sabía yo Vale Y aquí hay otra bomba Mi pregunta es Mataré La bomba a los malos No, no mato a los malos A ver... Vamos Venga, bien Uy... Uy... Espero que no me explote Espero que no me explote ¡Toma, por caro! ¡Ah! ¡Toma! ¡Pam! Puto amo Chaval No me ha explotado de milagro Pero... Pero no me ha explotado He logrado llegar al lugar Vale, bien Ahora tengo que buscar la otra ¡Ih! Tranquilo Vale, a ver La otra Está en... En... No sé dónde está En... No tengo ni idea En algún lugar de la vida Pero no sé dónde Vamos a ver Busca Mira cómo cojo monedas A sacazo A sacazo Chavales Vale A ver La otra está Donde... Voy a imaginar Imagino que es Donde... Que es donde Vamos La ha cogido No, no hay otra No hay otra Así que... Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Dale caña Bien Corremos Está aquí la bomba Pero desde aquí Ah A lo mejor tengo... Ah Tendré que subir Vale, vale, vale Vale, vale Lo he pillado ya Más o menos Lo he cazado Más o menos Vamos Corre Luigi Corre Luigi Vamos El puto amo Corre No, no Tengo que subir por aquí Toma Venga Desde aquí Llega, llega, llega Vamos Lanza ahí Por un poquito Por un toquitín de nada Vale, vale, vale Vale Creo que llego Creo que si lo hago bien llego Pero claro Hay que correr Hay que correr Y mucho Vamos Dale caña Venga Venga Dale, dale, dale Dale candela Dale candela Dale candela Venga directamente La de arriba No pensamos Directamente aquí Llegamos Sí, tira Y... Toma ya Pam Ahí lo tienes Reventada la verja eléctrica Y ya Fulbuga nos deja ir al posaco Que está todo el rato Todo el rato Quejándote Te llega todo el rato Quejándote Gracias por ocupar de la verja Pues hala Estupendo Tenéis un cantadito Para estas cosas Ay por Dios Sí que la mataba tío La mataba Vale No queda ni resto de basura Nos vemos Al menos me está quitando los símbolos de la play Eso está bien Eh ¿Qué te pasa? Nosotros también debemos continuar nuestro camino En Montefriolet no nos espera ¿Pero vamos a llegar algún día? Es mi pregunta ¿Vamos a llegar algún día? Eh ¿Qué pasa? Toma tú No Loco Kamek ¿Qué haces? El Kamek Que no es de papel El Kamek Que no es de papel El Kamek Como de otra cosa El auténtico Kamek Que era decir A ver si te enteras En fin Ya da igual Porque de aquí no vais a pasar Jajajaja ¿Lucharé contra Kamek? No lo sabemos Eh ¿Qué es esto? Toma ya Tú Solo tengo que golpearos tres veces Y seguís historia Y ni se os ocurra usar Esos brotes bomba Contra mí Vale No me digas ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu Este ¿Cuál es tu punto débil? No No voy a ser que No sé Lo usen contra tuya Vale Bueno Aquí está el brote bomba No hay que pensar mucho Vamos Dale caña Dale caña Ole Ole chaval ¿Estás aquí? Pues a tomar un culo Eh Tranquilo Tronco Tranquilo Que tengo más Que tengo más para ti Ven aquí Vale Tengo que buscar el timing Es un poco Es un poco complicado Porque me acerco Y se mueve Claro A ver A ver Ahí Le doy Le doy Toma Explota Vamos No puede ser Que suerte Habéis tenido Y se va volando Por otro lado Vale Desde ahí también Le pillo No es difícil Bien Nos hacemos aquí Torre Vamos Esto me recuerda A un TIFOR HEROUS Esto me recuerda Un poco a TIFOR HEROUS Vale Pero ya no está esa bomba Ahora tengo que coger Esta Vale Y esta se coge Desde aquí Eh True Loco ¿Qué pasa? Vamos Loco Eh Oh Se protege Oh Se ha puesto una protección Loco Se ha puesto una Loki protección ¿Qué me estás haciendo? Uh No te transportes Locuno Se siente Pero si los brotes bomba No pueden atravesar Mi campo de fuerza Y se parte la polla Ole El campo de fuerza De Kameh Desaparece justo Después de te transportar Se ha aprovechado Es el momento Para atacarlo Vale Tengo que buscar Donde 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 se Donde se va a poner Y pillarle ahí Como Como de Como de hipias ¿No? Vale A ver Se te transporta Y voy a Se pone El campo de fuerza Y se te transporta Vale Y dependiendo De donde esté Se te transporta Para un lado O para otro Vale A ver Se va a poner Ahora el campo de fuerza Doy por hecho Vale Ahora se te transporta Y desde aquí Le doy Y le tiro Le tiro Le tiro Ah No tronco Oh me ha dado una vez Eso no está bien Eso no es tabuz No es No es rico No es ricolino eso No es nada ricolino No es nada ricolino Vale Se te va a transportar Si se te transporta Vale Le pongo arriba Tírale Y Toma Me ha dado Pero le he dado yo a él Bien Bien Ey Esta vez si que me ha dolido Wow Vamos A donde vuela Ahí Espero que no sea mucho más difícil Porque me está fastidiando la vida Vamos Me ha dado dos veces Y eso No es bueno Vamos a por él Vamos No huyas No huyas No huyas la vida Venimos a por ti Te vamos a reventar Vamos Cuidado A ver Cuidado Eh Loco Eh Doble loco Estamos crazies Vale A ver Ahora son tres Yo soy el real ¿Acaso creéis que podéis seguirme la pista? Seguro que tiene algo que le diferencia Quizás sea el que hable O el que haga magia antes Vale A ver Vale Vale Le he seguido con la mirada Y es el de arriba Eh No me ha dado ¿Cómo me ha dado? No puede ser No Tío No puede ser Espero no tener que mover a empezar Puta mierda de vida No Lástima Bueno Pues tendré que volver a empezar Mmm Tristeza Venga Vuelve a intentar Vale Imagino que tendré que volver a empezar desde el principio Lo sabía Vale Bueno Pues al menos ahora sabemos cómo se hace Vamos No me contéis tu vida Sé cómo va el rollo Vale A ver Bueno Entonces hacemos Street for Heroes Aquí Dándolo todo Vaya Hoy el puto amo El puto rey del mundo Lo pillamos Y ahora buscamos el timing A ver Tiramos esto Y atamos algo Ole Kamek Primer golpe Bien Tengo que intentar evitar Que me dé ahora Porque antes me ha dado dos veces aquí Y eso es una fastidiada Muy grande Así que vamos a intentar Que no me dé esta vez Vamos a correr un poquito Dale caña Dale caña Ole chaval A ver Ahora es cuando tiene el escudo Y al tener el escudo Tenemos que esperar a que se transporte Y pillarle cuando Se ha transportado Vale Muy bien Que si Ya me conozco la vida No hace falta que me cuentes la tuya A ver Tiene ahí el escudo Vale Perfecto Vale Tengo la bomba Vale A ver Si nos ponemos aquí cerca Se pone el escudo Y se pira Vale Y ahora se va el de arriba Ah Vamos a correr Me ha dado Pero le he dado yo a él Pero le he dado yo a él Me ha dado pero le he dado yo a él Así que Vamos a ver Si claro Es que es muy Es que ha tardado un montón De lanzar la bomba Porque es muy difícil esquivarlo Vamos Vamos para arriba A ver si esta vez no Si esta vez no nos golpea A ver Ahora nos hace el truco Ahora nos hace el truco del trilero Pero no se si tendré que tirarle la bomba Voy a dar por hecho que si A ver A ver A ver A ver El del real es el del medio Empezamos con el del medio ¿No? Yo soy el real El del medio Vale Vale Ahora tenemos que jugar aquí un poquito Vale Venga A ver Bien Creo que no le he perdido de vista También es verdad que estoy intentando Es el del medio Es el del medio Vale Bien Ahora le doy Le doy Uy Maldito 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 Venga va Eh Tiene un poco Vamos Le he perdido de vista esta vez Le he perdido de vista Le he perdido de vista Porque estaba intentando Pensar en la bomba Vale Vale A ver Vamos a buscarle Pillar la bomba Y cuando tenga claro Más o menos quién es Pues le 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 endiflo Vale A ver Es el de arriba Bajo A ver Vale Vale Sigo con la mirada No le pierdas Vamos Es el de abajo Vale Es el de abajo Vamos Dale caña Toma ya Ahí lo tienes Me voy Pero no creas que esto se va a quedar así Ya nos volveremos a ver las caras Que Y se mira Y se va a tomar por saco Jajaja Ala Muy bien Muy buena Somos los putos amos Muy bien Completamos Completada la fase Jajaja Ey Esta guapo tío O sea En lugar de un De un combate Normal Pues haces Este minijuego Que está muy chulo Tío Me ha gustado mucho Vale Y nos quita la magia Bien 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 Qué pesado ¿Por qué se empeño En que nos llegamos al monte friolero? Espero que floruga esté avanzando Y se encuentre bien Será mejor que nos comprobemos Nosotros mismos Por allí Rápido Pues Yo creo que vamos a ir dejando El capítulo de hoy por aquí La verdad que Ha sido un capítulo Bastante interesante Hemos luchado contra Kamek Que no está nada mal Y Hemos visto Un nuevo tipo de monstruo Que es la planta piraña Pero no hemos subido de nivel Yo pensaba Yo quería haber subido de nivel A ver si el monte friolero Está ya cerca Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el capítulo de hoy Espero que lo hayáis pasado Muy bien Espero que le deis a like Si os ha gustado Y que os suscribáis al canal Para más Mario y Luigi Paper Jam Bros Que la verdad que El juego me está gustando mucho Y a Pipa y Johnny también Aunque hoy haya hablado menos Que está un poquito fónico Si Es que estoy un poquito malito Así que no He preferido He preferido no hablar tanto Pero Johnny Ya te vale Que mal ufo eres Te ha matado La primera vez Kamek Si la verdad que Jolín Podría haber Podría haber No fallado Y podría haberme lo hecho La primera vez Pero he tenido que intentarlo Una segunda vez Si Ya te vale Tío Ya te vale Así que nada chicos Espero que hayáis pasado muy bien Dale like si os ha gustado el vídeo Yo por hoy me despido Hasta la próxima